bueno vamos a echarle un vistazo a la rica de esta versión torcite la joya de la corona de y qué podemos decir ella pues nada nada absolutamente nada vamos es una lucifer con un restyling en el nombre ni más ni menos solamente le han cambiado el nombre lucifer no se han complicado la vida y listo vale misma acción mismo peso todo exactamente lo mismo era su caña top venta y evidentemente yo no no iban a sacar otra caña que no fuera la continuidad de la lucifer pero vamos a lucifer vale también el nombre y listo no hay ningún tipo de modificación no hay nada os recuerdo qué la acción en 125 250 un bus de 21 con 70 y que pesa 485 granitos con la funda está de la guapa de la buena y se acabó vale y tenéis la nueva caña de ellos en la gama más alta de la raíz con el mismo color y todo 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 exactamente igual no se han complicado la vida porque una caña que se vende muchísimo tiene muchísima calidad vale aquí la podría un poquito mejor